Música Durante la sesión solemne de la 72ª Legislatura de Michoacán, en la que se inscribió con letras doradas el nombre Centenario del Ejército Mexicano 1913-2013 en los muros del Salón de Sesiones del Congreso del Estado, el gobernador Fausto Vallejo y Figueroa calificó al Ejército como la institución más respetable de México. Me da mucho gusto saber que el Poder Legislativo del Estado ha tenido a bien aprobar este reconocimiento con motivo de la conmemoración de los 100 años del sufrimiento de esta, que a mi juicio es la más respetable institución pública con la que contamos los mexicanos. En esta última etapa en la entidad hemos tenido un apoyo contundente de las Fuerzas Armadas que, instruidas por el Comandante Supremo, Enrique Peña Nieto, está desplegando el Plan para la Seguridad de Michoacán, contribuyendo en forma determinante en el objetivo de devolver las condiciones de normalidad, tranquilidad y la paz para todos los michoacanes. Por su parte, y en nombre del Poder Legislativo del Estado, el diputado panista Alfonso Martínez Alcazar consideró que las Fuerzas Armadas son la columna vertebral del Estado mexicano. La columna vertebral del Estado mexicano ya que sostiene y salvaguarda la soberanía de la nación, la cual reside originalmente en el pueblo y es depositada en el gobierno electo democráticamente por este para representar. En virtud de ello, las Fuerzas Armadas son responsables también de la protección misma de la democracia y de las instituciones del país. El secretario de Defensa Nacional, Salvador Sin Fuegos Cepeda, hizo un llamado a la voluntad nacional, a la integración y a la cohesión social y se comprometió a que las tropas armadas en Michoacán seguirán coadyuvando con la fuerza necesaria para seguir otorgando seguridad a los michoacanos. Hago un llamado a la voluntad nacional, a la integración, a la cohesión social. Asumamos juntos, todos, la honrosa responsabilidad y obligación que nos corresponde. Convoco a ese espíritu solidario, a ese sentimiento de pertenencia, identidad, confianza y entrega con nuestros conciudadanos. Nos comprometemos a que las tropas desplegadas en el territorio nacional, en particular en Michoacán, continuarán coadyuvando en la protección de la seguridad y patrimonio de los mexicanos el tiempo que sea conveniente, el tiempo que la sociedad lo demande, en el lugar que se requiera, con la fuerza y determinación que sea necesaria. Con información e imágenes de Camilo Torres, Altor Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!